Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Moreno y les voy a presentar la comunicación que lleva por título Están los problemas gastrointestinales asociados con el desarrollo de depresión o ansiedad y que ha sido elaborado junto con el profesor David Cantarero del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Cantabria y Dival. Existen evidencias sobre la relación entre enfermedades digestivas y algunos desórdenes mentales. De acuerdo a los profesionales de la salud, el cerebro tiene efecto directo en nuestro estómago y ambos, por tanto, están fuertemente correlacionados. Los problemas gastrointestinales frecuentemente comprenden problemas como la diarrea, las náuseas, los vómitos, el dolor de estómago o el síndrome del colon irritable y las personas que los padecen frecuentemente sufren altos niveles de estrés y también tienen asociados a ellos problemas psicológicos. Por lo tanto, nuestro objetivo es analizar el impacto de tener problemas gastrointestinales, entre otras condiciones socioeconómicas, en el padecimiento de depresión o ansiedad en la población española. Vamos a hacerlo de dos maneras. Primero, analizando ambos outcomes, la probabilidad de padecer depresión o ansiedad y la probabilidad de padecer problemas gastrointestinales como hechos aislados, separados, a través de modelos uniecuacionales y después lo que vamos a hacer va a ser tener en cuenta que existen factores inobservables que afectan a la probabilidad de padecer depresión o ansiedad y factores inobservables que afectan a la probabilidad de tener trastornos gastrointestinales y que ambos pueden estar correlacionados, que es lo que nosotros creemos. En este caso, tener problemas gastrointestinales sería una variable endógena que ha de ser considerada como tal en el modelo y, por tanto, tendríamos que tratar ambos procesos de manera simultánea. Definimos dos outcomes, como he dicho, dos variables dependientes. Ambas son variables binarias, aunque provienen de un proceso latente. Solo observamos si el individuo declara tener depresión o ansiedad sí o no o si el individuo declara tener problemas gastrointestinales sí o no. O sea, al final del día lo que estamos observando es una variable llena de ceros y unos. El procedimiento para desarrollar este tipo de modelos y poder estimarlos es a través de máxima verosimilitud. Podemos contemplar, en el caso del modelo bivariante, cuatro posibilidades que son las que nos enfrentamos, que no se tenga problemas mentales ni tampoco gastrointestinales, que se tengan problemas mentales pero no gastrointestinales, que no se tengan problemas mentales pero sí gastrointestinales o que se tengan ambos casos, que es la probabilidad que más nos interesa estimar, que se tengan de manera simultánea problemas gastrointestinales y mentales porque así podremos ver cuánto incrementa esta probabilidad frente a, por ejemplo, la opción de tener problemas mentales pero no gastrointestinales y así podemos aislar el efecto. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Salud del año 2017 del Instituto Nacional de Estadística, representativa de la población, ahí podemos ver los estadísticos principales donde destacamos que el 8,3% de la población declara tener problemas gastrointestinales, nada desdeñable, el 10,7% de la población declara padecer depresión y el 9,8% ansiedad, con lo cual son unos porcentajes bastante importantes. En cuanto al PROVIT univariante que hemos desarrollado para estimar la probabilidad de padecer depresión y la probabilidad de padecer ansiedad, ahí podemos ver que los signos que nos encontramos son los esperados, tener problemas gastrointestinales afecta de manera positiva el padecimiento tanto de depresión como de ansiedad y en torno a 7 puntos porcentuales, 8 puntos porcentuales en el caso de la ansiedad, o sea que además lo hace de manera contundente. Todos los signos coinciden con lo esperado, como hemos dicho de acuerdo a los resultados, tener problemas gastrointestinales incrementa la probabilidad de depresión en 7 puntos, un 7% y la de ansiedad en 8,8%. Si lo analizamos de manera simultánea con el PROVIT bivariante, tener depresión y problemas gastrointestinales son modelizados de manera conjunta, como podemos ver ahí, y también el hecho de tener ansiedad y problemas gastrointestinales de manera simultáneamente. Hemos calculado los efectos marginales para ver las magnitudes y también las probabilidades predichas que comentaba con la metodología. Los resultados que nos confirman que hay una alta correlación entre las dos decisiones, con lo cual el PROVIT bivariado, es decir, tratar ambas de manera simultánea es más correcto que hacerlo de manera aislada. Podemos decir que cuando la edad aumenta en un año, la probabilidad de tener depresión y problemas gastrointestinales aumenta en un 0,03%, en el caso de los hombres bastante más que en el de las mujeres, por ejemplo, la probabilidad de padecer ansiedad teniendo trastornos gastrointestinales se reduce en un 5,1% en el caso de los hombres con respecto a las mujeres. Como conclusiones, en este estudio hemos analizado el impacto de los trastornos gastrointestinales en el padecimiento de depresión o ansiedad en la población española. Hemos concluido que deben tratarse de manera simultánea. Las limitaciones que nos encontramos en el estudio son básicamente que no se considera la intensidad de esta depresión o ansiedad, sino simplemente padecerla o no, y que las variables son autorreportadas. Además, al ser una sección cruzada, no se considera el efecto del tiempo, como si pudiésemos disponer de un panel de actos. Sin embargo, tiene muchas fortalezas. Como hemos dicho al principio, hay mucha escasez de análisis sobre la asociación entre problemas gastrointestinales y trastornos mentales, que es lo que hacemos aquí, podemos decir que las probabilidades predichas de las que hablaba al principio nos indican que tener problemas gastrointestinales incrementa la probabilidad de tener depresión en un 8,2% frente a los que no tienen problemas gastrointestinales de media y la probabilidad de ansiedad en un 8%, que es superior a la media de los que tienen problemas gastrointestinales frente a los que no lo tienen. Con lo cual, con toda esta información, se pueden buscar estrategias de salud pública que pudiesen implementarse desarrollando programas de atención temprana, cuidados especiales o terapias psicológicas para los pacientes que tienen problemas gastrointestinales. Pues muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que crean oportuno. Un saludo y muchas gracias.